Rafael Alberti fue un poeta español. Nació el 16 de diciembre de 1902 en el puerto de Santa María Cádiz, España. Fue un escritor español, especialmente reconocido como poeta. La poesía de Alberti comenzó a reflejar muchos temas, pero sobre todo sus creencias políticas. Fue un poeta muy exitoso. Fue admitido en las Naciones Unidas Grupa de Poetas Reconocidos, llamado la Generación de 1927. Durante la Guerra Civil Española, la República Española fue declarada y se extendió el socialismo en todo el país. Se convirtió en un miembro del Partido Comunista de España y publicó muchas revistas revolucionarias. En marzo de 1939, él y su familia fueron desterrados de España porque era visto como una amenaza para el gobierno español. Se traslado a Argentina, donde pasó una gran cantidad de tiempo de la escritura y la pintura. Alberti escribió cientos de poemas, pero su poema más popular fue Muerte y Lucio. También recibió numerosos premios por sus obras. También se trata de un poema de Rafael Alberti. Escribió el poema en 1924 cuando vivía en España. Se llama El mar, la mar y se trata de la mar. El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la cuidad? ¿Por qué me desentraste a la cuidad? Del mar. En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Otro poema de Rafael Alberti es Con él y se trata de su exilio a América durante la guerra civil española. Con él, se pare al alba del puerto hacia Palos de Moguer sobre una barca sin remos de noche solo a la mar y con el viento y contigo. Con tú, barba negra, tú, yo, barbila, vino, barbila, vino, barbila, vino, ok.